Mirá, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tenemos aquí con ustedes, señor? Tenemos tacos kilométricos, estilo San Blas, Sinaloa. Estos son los famosos tacos kilométricos. He visto muchas fotos y muchos videos. La tortilla grande es la que lo distingue. Exactamente. Mirá. Ay, ay, ay. ¿Cuál es la tortillona? Miren la calidad, el sabor que tienen los frijoles. Son como frijoles puerco. Sí, frijoles puerco, exactamente. Y ya, pues, estoy hablando de llame de Gabriel. Uno de los mejores. ¿Cómo llamo usted, Oya? Yo me llamo Francisco B. Francisco, mucho gusto, don Francisco. Oigan, nomás en la mañana se acostumbra a esto. En la tarde, en la tarde. La tradición es en la tarde, ¿no? Nos vemos en la tarde. Y aquí tengo taquitos de aportes. Lo vamos a cargar en la mañana y está funcionando. Mirá, como tú te miras. Aquí viene más tarde. Sí, o que empieza a llegar la guillantela. Para no decirles no hay o algo. Mira, mira el queso. ¡Mmm!